El primer encierro de toros de las fiestas de San Fermín en España. La primera carrera que convocó a miles de personas en la ciudad de Pamplona dejó un saldo de seis personas heridas, aunque ninguna de gravedad. Según la Cruz Roja, recibieron heridas en la cara o las extremidades al caer o ser pisoteadas por otros corredores. En los encierros, cientos de personas corren junto a una manada de toros por las estrechas en las calles empedradas de la ciudad. Primero muy, muy, muy nervioso y luego ya mucha adrenalina y cuando ves los animales, ¡qué pasa! Luego ya se te pasa, luego ya te baja todo y se te pasa ya la adrenalina y todo. Ese cañón se dispara y la gente empieza a correr y de pronto estás en un sprint mortal y luego corres por la esquina del hombre muerto. La gente se cae, los toros pasan a tu lado. Esas cosas son grandes, es una locura. La fiesta de San Fermín comienza tradicionalmente el 7 de julio y los encierros se celebran cada día a las 8 de la mañana durante ocho días. Desde 1911, 16 personas han muerto en las corridas. La última fue un español de 27 años en la edición de 2009. Gracias por ver el video. ¡Gracias!